Seanvenidos todos a mi canal Armando Cigars, mi nombre es Armando y hoy estamos en la parte número 2 de opciones para regalar en estas fiestas. La marca Les Fine Lames, una marca de Francia que actualmente gracias a Cigar Shop Magallanes o en magallanes.store podemos tener disponibles estos accesorios que están ahora mismo de moda. Son accesorios que definen esa parte del aficionado que le gusta también presumir de sus accesorios y llevarlos consigo. Son accesorios que están dentro de una categoría diferente, innovadora y por eso voy a estar explicándoles en el video de hoy. De estos accesorios ya los he estado probando, algunos por más de un mes y les puedo dar una opinión sincera de los mismos. Vamos a ellos. El primer accesorio que estaremos hablando es algo bastante innovador, es un punch bracelet, es decir un brazalete que funciona como sacavocado o punchador dentro de un cigarro premium que querramos llevar siempre. Bueno, la presentación que vamos a tener aquí es una presentación bastante bonita en una caja negra, viene luego con un pequeño bolsito, una pequeña bolsita y aquí dentro van a encontrar las instrucciones, esto que estaremos hablando en unos minutos también de cómo se va a utilizar este brazalete, la forma de hacerlo y luego todas las instrucciones que van a tener también en inglés y en francés. Y luego, bueno, pues nada más en la caja. Pasamos ahora a lo que viene dentro de la bolsa. En este caso, esta es la bolsa de la campaña en la que ya habría un trío de pulseras que se podrían comprar para utilizar las tres como, sobre todo como algo de moda, como algo que podamos combinar mucho con nuestro estilo de vida, al que le guste este tipo de pulseras. A mí me encantan, por lo tanto, ustedes saben que las uso, si me han visto por ahí. Y bien, son pulseras, bueno, pues con buena calidad. Esta, por ejemplo, que es la del cortador, es de Lava, esta es de Onyx y esta es de Ojo de Tigre. Cada una de ellas, pues también pueden buscar su significado dentro de estabilidad mental, fortaleza y demás. Y bien, como pueden ver, tenemos aquí nuestra pulsera. Hay que también decir que estas pulseras vienen con tallaje, es decir, L, M y S, según el tamaño de tu muñeca y cómo la vas a querer usar. En este caso, la mía es talla L y yo por eso, porque tengo, bueno, pues una mano más gruesa y la voy utilizando. Como pueden ver, el tallaje lo tienen aquí. Ahí dentro de la propia página de Les Fine Lames tienen cómo poder medir esa pulsera para que vean si a ustedes también les podría valer según el tamaño de su mano. Pero bien, ahora vamos a hablar un poco sobre esta pulsera y cómo funciona. A mí me gusta utilizarla, sobre todo porque cuando me puedo ir de paseo, es un accesorio que voy a llevar conmigo, que puedo pasar por cualquier control. Ahora lo vamos a ver. Simplemente es retirar la pulsera de la mano. Aquí vamos a realizar la abertura. Como pueden ver, estamos hablando de un cortador punch de 7 milímetros. Este cortador punch de 7 milímetros nos va a dar un corte dentro de nuestros cigarros premium que pueda permitir la salida directamente del aire. Vamos a verlo aquí, por ejemplo, tenemos la cabeza. Simplemente es poner al centro nuestro cortador, como podemos ver, y simplemente presionar haciendo este tipo de movimiento. Y luego ya, una vez que lo tenemos, lo sacamos y ya tenemos el corte realizado. Algo bastante sencillo. Como pueden ver, se crea la apertura. Normalmente, aquí podemos tener 3 o 5 cortes, según la profundidad del corte. Pero bueno, ahora es la segunda parte, por eso les comentaba. Tenemos este accesorio, que lo podemos tener incluso en cualquier móvil también. Y este es el accesorio que vamos a utilizar para retirar el exceso que vamos a tener de la parte de la cabeza del tabaco. Y ahí, como pueden ver, vamos a tener esa parte. Esto es lo que ha removido nuestro cortador. Y esto es lo que vamos a tener. Luego, simplemente, vamos a envolverlo, ponemos en nuestra mano y a seguir disfrutando, entonces, ya de nuestro abano. Aquí, ya les digo, por experiencia, no soy muy fan de los punch, pero con este he logrado disfrutar muy bien de mis puros dentro. De un tiro muy bueno, una apertura bastante buena. Mira, esto es un Cepo 50 y tiene un corte bastante bueno. Lo he probado hasta Cepo 54 y funciona muy bien también. Si tienen alguna otra pregunta sobre este tipo de accesorios, déjenmela en los comentarios. No quiero alargar mucho el video, pero bueno, les estaré contestando, les estaré preguntando. Les dejaré también el enlace donde pueden a día de hoy comprarlo en magallanes.store, donde los tienen también con diferentes tallajes y diferentes tipos de piedra, que es un poco lo que a muchos les va a interesar. Ahora, vamos a pasar al siguiente accesorio. Este ya lo hemos visto, el Push Brasselate, que espero que ustedes también lo disfruten. El siguiente accesorio que vamos a estar hablando hoy es también de la marca Les Fine Lames, como les decía, la navaja cortadora Le Petit. Esta navaja cortadora, a mí me gusta también mucho porque tiene la bandera cubana. También la tenemos disponible en Cigarchon Magallanes, en Magallanes 16 y también a través de su sitio web magallanes.store. Aquí tenemos una navaja que muchos me han visto utilizar últimamente a través de mis redes. Ya saben, si no me siguen, Armando Cigars también en el canal de YouTube y también en Instagram me pueden encontrar como Armando Cigars y en el resto de redes también, como en TikTok. Pues bien, vamos a la navaja. Esta navaja cortadora, como pueden ver, tiene el símbolo de Les Fine Lames. En este caso es la bandera cubana. Es una navaja que ya en este caso es un poco más pequeña que la anterior, la primera, por eso es Le Petit. Va a tener este funcionamiento en el cual vamos a abrir nuestra hoja y vamos a realizar el corte con este tipo de abertura que ahora les voy a estar mostrando. Es una navaja con igualmente acero en lo que es toda la hoja, un buen acero, al igual que el otro punch, que en este caso vamos a tener aquí una llave alien que vamos a poder utilizar para apretar o dejar más suelta la hoja a la hora de realizar el corte. Igualmente, como en el punch, vamos a tener aquí las instrucciones de cómo se debe utilizar y vamos a ver también lo que explican ellos, que es bastante interesante, que se los voy a estar explicando yo ahora en este video. Muchas veces, como esta hoja no es una hoja de doble filo, solamente tiene filo por un lado, es muy importante para que la navaja funcione correctamente, que sepamos que este símbolo que está aquí está diseñado para que cuando coloquemos el habano o el puro en esa parte es donde debemos cortarlo, no del lado contrario. En ese caso, vamos a realizar, por ejemplo, un corte con este mismo que ya comenzamos a abrirlo con el punch y vamos a ver para que ustedes vean cómo se realiza el corte. Aquí, lo principal de todo es medir, para no realizar un corte muy profundo, vamos a medir el corte de manera recta, como pueden ver aquí, y vamos a realizar un corte preciso. Ustedes, quiero que lo vean, lo principal de todo es realizar el corte de manera uniforme, y ahí ya tenemos el corte realizado de nuestro puro. Como les estaba mostrando un poco, ha quedado un poco ladeado, pero en este caso es bastante recto, que es algo que he estado probando, sobre todo hay que tener la estabilidad. Y bueno, como estaba cortado ya con punch, pero a mí me funciona muy bien este tipo de cortador, e incluso, algo que yo realizo mucho ya, es, como antes, realizar el corte de esta forma, cuando quiero también abrirle la cabeza de manera sencilla y no sacar tanto del mismo. Pero bueno, opciones de cortadores, en este caso, una opción muy bonita, una opción para poder regalar en estas fechas, y que la tenemos ya disponible en España, gracias a Sigarcho Magallanes, en Magallanes 16 Madrid, y a través de su sitio web magallanes.store. Ya saben, yo creo que hasta aquí voy a dejar este vídeo de hoy, voy a continuar con otras partes, dando un poco de sugerencias, de regalos que podemos utilizar en estas fechas. Y aquí tenemos dos, que a mí me gustan mucho, y espero que ustedes también logren disfrutarlos. Hasta la vista, compay.